¡El tornado está aquí! Un fuerte tornado ha afectado a Puerto Rico en Arecibo. Vientos entre 86 y 110 millas por hora. Las autoridades han registrado diversos daños, como el desprendimiento del techo de Thermo King, lo que provocó que bomberos ordenara el desalojo de la fábrica por un fuerte olor a gas. Este tornado se registró a eso de las 3 de la tarde del día de hoy, domingo 1 de mayo en Arecibo, confirmado por el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan. Las autoridades están atendiendo diversos daños que ha provocado este fenómeno. Preliminarmente, los daños que hemos visto se trataría de un tornado EF-1, dijo el coordinador de alertas de emergencia de la Agencia Federal, Ernesto Morales. El Servicio Nacional de Meteorología estará emitiendo mañana lunes un informe completo con la clasificación oficial y los daños reportados. Tenemos que analizar las imágenes de satélite para saber qué tipo de tornado es y qué ambiente predominaba en Arecibo en ese momento. Eso se va a tomar varias horas, dijeron las autoridades. En un principio, desde Meteorología dijeron que podía tratarse de una tromba marina. Sin embargo, luego calificaron la información como un error de la agencia, informando que se trataba de un tornado. Los expertos descartaron además la posibilidad de que se puedan formar otros tornados en la zona norte de Puerto Rico, que en estos momentos está bajo un aviso especial de fuertes tronadas. Por otra parte, el gobernador indicó a través de sus redes sociales que hasta el momento no se han reportado personas heridas. Además, solicitó a los ciudadanos tomar las medidas de precaución y evitar acercarse a las áreas afectadas para permitir el trabajo de las autoridades que ya están atendiendo la emergencia en estos momentos. Llegaron ahí.